y pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vámonos con este gameplay de este juego mítico que es hitman y ya saben cómo seguirnos en nuestras redes sociales en facebook en nuestro canal de gamermex en youtube y por supuesto en la página oficial de gamermex de esta instalación bueno vamos a ver este juego hitman que pues la verdad es un gran juego es muy muy divertido pero también tiene lo suyo no es un juego como para cualquier jugador tiene ciertas condiciones que debe de cumplir en cuanto a preferencias y gustos porque es un juego que es de sigilo es de planeación es de ir atacando y la verdad es que no es de disparos como cualquier shooter y matando a diestra y siniestra sino que tienes que abrirnos de camino por todas las alternativas que tengas sin ser descubierto y que todo lo que hagas en el juego será pues detonante para bien o para mal entonces pues cualquier error puede o cualquier acción mal hecha o mal planeada puede causarte un fallo en el juego hitman es un gran juego para todos aquellos que les gusta el sigilo que les gusta la paciencia planear y atacar de manera discreta como lo estamos haciendo en este momento y que ya nos cambiamos de traje de entrada y bueno vamos a pasear por el set que vamos a ver que hay de este lado creo que por aquí no puedo entrar sí creo que me voy a tener que regresar pero bueno está bien al revés total ya ha sido detectado este punto me va a quitar esta acción me va a quitar puntos al final del juego porque ya he sido detectado a lo mejor no como alguien malo como algo que desencadene el que falle el juego si no me va de bajarme puntos en alguna acción no bueno eso no lo había visto antes son como unos baños pero yo requiero activar una bomba que me piden por ahí entonces estoy viendo a su misión en el franco tirado no creo que sí que pues cuando planeas la misión tú eliges que armas ocultas puedes mirar aquí ser un disfraz bueno pues ya lo tengo puesto porque ya no lo puedo usar y esos hombres que tienen el punto blanco arriba de la cabeza son los que me pueden identificar si me ven este pues me identifican no entonces tengo que hacerlo con con sumo cuidado de que no me vean esos personajes de ellos fuera de todos los que no lo tengan no me dio nada está casi la pistola casi me de cachan papá y bueno eso es esto es que no voy a cambiar esta arma para que no no la riegue no vayan a cachar en este caso tengo que matar a ese hombre que estoy en frente no quiero que no me de un tipo llevando veces que me ven entonces esto parte me quita puntos es algo que tenemos que tomar muy en cuenta en cuanto con los que me voy a dar este es armador me voy a esconder creo que no se te pejo no creo que no ya se quedó por allá sí por allá anda entonces voy a meterme aquí que es el remolque remolque y cómo se le podría decir el camerino el individuo que voy a matar en su carro claro está ahorita lo van a ver es un deportivo muy bonito creo yo ese hombre que está de rojo que se ve ahí ese es mi enemigo principal ya no alcanzaron a ver se me pasó la verdad que fue un error mío mostrarles cuáles eran los planes del contrato para asesinar este tipo y bueno pues en este momento va van a aparecer entonces pues viene para acá si viene para acá me lo linchó que conste que conste que si me lo linchó papá y bueno si ya entró que está no por celular algo que me decía que son su traje era antibalas algo irónico porque es una si no mato con esta no le puedo dar una bebida para que no pues no solamente ahorcado y bueno pues es un juego como ven pues no hay mucha acción no es mucho matadero lo loco al estilo rambo sino que es saber asesinar con arte así como lista sin que nadie se cuenta con mi cuartita vamos nuestro ángulo y para que no me cachen lo guardamos aquí el pianista bien ya le me añadino bosco el contrato que tienen que matar y bueno ahora me tengo que ir de la misión del lugar sin que me vean aunque esta parte como todo el trabajo quedar ahí en ahí está o es muy como que quedó y tengo que bajar rápidamente porque si me vean pues voy a despertar sospechas otra vez ya me están viendo por ahí me están viendo me están viendo bájate inutile y una vez que me vean las que veras dice bueno ya estoy ya me agacho me voy por allá no yo creo que venga ahorita y vengan 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 síganme ah ya sé la pastilla me voy a ver quiero que vean el carro del tipejo ese que acabo de matar es donde me voy a dar a la fuga aunque también es algo incoherente porque pues si me doy en la fuga en la persona que acabo de matar yo quería matarlo con este con este plan de los dientes robóticos pero nunca supe cómo entonces pues bueno es que para no batallar y no fracasar en esta misión pues decidí irme por la sencilla no y pues bueno me regreso al lugar donde inicié la misión y todo tipo por ahí y pues creo que ya sería todo ah déjenme cambio déjenme cambio mi uniforme voy a darle un principio ahora sí miren este es el carro que les decía el niño bosco me voy en él echo la raya y bueno se acabó la misión nos vemos yo me despido no solamente mostrarle los desafíos completados todos estos y bueno pues debemos verles mi score cómo quedé como asesino en esta misión fueron cuatro estrellas porque no logré porque me detectaron no pude pasarla pero bueno yo me despido buenos días buenas tardes y buenas noches gracias por verles mi